Hola Lumberjacks, en este video le mostraremos cómo solucionar problemas de BVLearn. El Centro de Tecnología para Estudiantes es el contacto principal para cualquier estudiante que tenga problemas con su curso. Estas son algunas de nuestras sugerencias generales si tienen problemas con BVLearn. Recomendemos utilizar Firefox o Chrome al intentar acceder a BVLearn. Borré archivos temporales en el navegador. Al iniciar sesión y utilizar BVLearn, la clave es una conexión a Internet sólida y de alta velocidad. Para cierto contenido como los recursos de la biblioteca de Klein, es posible que los estudiantes deben conectarse a NAUVPN si se encuentran fuera del campus. Es todo, Jax. Quisiera que esto le ayude cuando intente solucionar problemas de BVLearn. Para preguntas adicionales y asistencia, comuníquese con el Centro de Tecnología para Estudiantes de ITS al 928-523-3335. Gracias por ver y hasta luego, Jax. Gracias. 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 Gracias.